Los materiales son tres estacas para urdir el tejido, un chongo y carriol, dos cungarpios, ruecas para liaguar el tejido, dos clavos para el típique, dos clavos para urdir la trenza de las alforzas y martillo y sobra y para parir con hilo de algodón. Elaboración. Plantamos las estacas, urdimos el tejido, cuando terminamos el urdido la amarramos en los cungarpios. Luego, liaguamos, escogemos el borde de las alforzas, tejemos. ¡Gracias! Cuando terminamos de tejer las alforzas, cosemos las alforzas, urdemos las trenzas en los clavos y cosemos la trenza en el borde de la alforza quedando listo para vender. Estas alforzas, los pobladores lo usan para llevar la coca, el fiambre, también para sembrar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.